nunca más la oscuridad, ahora sin libertad, igualdad, fraternidad. Once treinta y cinco, y seguimos haciendo patria, juntos y juntas a celebrar esta fiesta nacional, con más educación, con más cultura, con más amor, con más salud y deporte, te invitamos a participar en el desfile municipal, en saludo al aniversario de la liberación de nuestro municipio, la Trinidad, reflejando los diferentes logros alcanzados en nuestro pueblo. Partimos del boulevard en el reparto Francisco García, a las dos pm, y a continuación, una peña cultural, frente a la alcaldía municipal, a las cuatro de la tarde, te esperamos este once de junio. 2014, seguimos haciendo patria, bendecidos, prosperados, y en victorias. Si no hay ganas, mirá la hermosura, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. Nace el sol de la libertad en la Trinidad. ¡Gracias! 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 cajetas de un millón y hasta los vuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en una gran cantidad. Se partió en Nicaragua otro hielo caliente, se partió en Nicaragua otro hielo caliente, porque el águila daba su señal a la gente. Nicaragua. Aquí Nicaragua Libre, aquí Nicaragua Libre, 11 de junio, la cenizón de la libertad en la trinidad. ¡Viva el partido! No, yo no, yo ya no, Nunca más la oscuridad, ahora sin libertad, igualdad, fraternidad. 11.35 y seguimos haciendo patria. Juntos y juntas a celebrar esta fiesta nacional. Con más educación, con más cultura, con más amor, con más salud y deporte. Te invitamos a participar en el desfile municipal, en un saludo al aniversario de la liberación de nuestro municipio, la Trinidad, reflejando los diferentes logros alcanzados en nuestro pueblo. Partimos del boulevard en el reparto Francisco García, a las 2 pm, y a continuación, una peña cultural frente a la alcaldía municipal, a las 4 de la tarde. Otra soga con cerro, se partió en Nicaragua. Otra soga con cerro, porque el águila ataba, por el cuello obrero. Porque el águila ataba, por el cuello obrero. Yo me he llegado ayer, me he llegado ayer, me he llegado ayer, la jantela se des, y se comen a dientes. Me recuerdo el hombre, que por esto moría, y comiéndote día, con el pecho de donde, un hilo sobre guía. El pecho es andino, como el hilo de ché. El pecho es andino, como el hilo de ché. El pecho es andino, como el himno de ché. y seguimos de frente y con el puente 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 Seguimos. ¿Qué pasó? Bueno, niño. Vamos a hablar, ahí va a salir la carretera. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar, ahí va a salir la carretera. Vamos a hablar, ahí va a salir la carretera. Vamos a hablar. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a compartir Gracias por ver el video Nicaragua Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas Gracias por ver el video Y Gracias por ver el video 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 Y